¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Nos encontramos en el Estadio Benito Juárez a la mitad del partido de Cafetareo de Tapachula contra Aleviges que Aleviges de Oaxaca va ganando un gol por cero con la anotación de Vinicio Angulo y me encuentro con los festejados de Aleviges de esta semana. Santiago San Román, felicidades. ¿Qué tal el festejo en tu cumpleaños? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a toda la gente. La verdad la pasamos bien, pero tranquilos, conscientes de que sabíamos lo que nos estábamos jugando hoy en la Copa. Y también el día de ayer, cumpleaños, Diego, el arquitecto Martínez. Diego, ¿y tú qué tal? ¿Cómo la festejaste ayer? Bastante bien, muchas gracias. Muy tranquilo. Una cena y a ver películas y el fútbol. Santiago, el partido está muy trabado. En media cancha ha habido pocas oportunidades de gol. Sin embargo, ya Vinicio Angulo anotó el uno por cero. Pero, ¿cómo esperas la segunda parte de este partido? Igual, como tú dices, muy apretada. Los dos equipos, obviamente sabemos lo que nos estamos jugando. Prácticamente es un juego de octavos de final y nosotros lo hemos tomado como tal, con toda la seriedad. Afortunadamente, yo creo que nosotros hemos tenido mucho más ocasiones que ellos. Y bueno, pues ya se vio reflejado con el gol de Vinicio. Diego, el sábado un partido difícil aquí en casa. Sí, complicado porque San Luis viene de ganar en la Liga y en la Copa. Entonces, un equipo complicado que sabe plantarse en la cancha. Pero nosotros estamos entusiasmados de que vamos a hacer un buen partido. Hola Santiago. Sabemos que San Luis es un equipo, a mi punto de vista, ratonero. Que siempre que ha venido aquí al estadio de Benito Juárez, viene a defenderse y a ver qué saca del estadio de Alebrijes. ¿Cómo afrontar ese tipo de equipos que, sabiendo el potencial de Alebrijes, vienen a encerrarse? Bueno, como tú lo dices yo, que todos los equipos, sabiendo el potencial que tenemos, nos juegan de una manera diferente. Sabemos que a lo mejor ellos tienen un entrenador que es un poquito más precavido de lo normal. Entonces, esperamos a un San Luis muy ordenado, muy intenso, pero que nosotros tenemos que encontrar la forma para abrirlos y que los tres puntos se queden en casa. Diego, parece que los números reflejan que los objetivos que se planteó el club y la directiva se están cumpliendo. Sí, paso a paso. Vamos paso a paso fuerte. Queremos hacer un gran torneo. Estamos peleando por el ascenso y no hay meta más, no hay objetivo más que el ascenso. Santiago, pareciera que, aunque llegaron muchísimos jugadores nuevos, pero pareciera que este equipo tiene ya años jugando juntos. Bueno, sí, ya llevamos, este es nuestro tercer año con Ricardo y la verdad es que se ha tratado de buscar continuidad con una base de jugadores. Y también las incorporaciones que llegaron a este torneo, nosotros desde que nos conjuntamos en el draft, sabíamos que este equipo estaba diseñado para ascender y como tal nosotros lo vemos, yo que te repito las incorporaciones que hemos tenido de gente muy importante, como el Venado, como Vinicio, como Cristian Sánchez, el regreso del Zuli, todo ha sido para sumar y todo es para el objetivo que tenemos, que es ser campeones y después ascender. Ahora, Diego, a pesar de que ha habido varias expulsiones estos últimos partidos, sin embargo, pareciera que no han afectado tanto el desempeño del equipo. Sí, como lo dices, ha habido un poco de expulsiones ahí, pero la verdad que está muy competitivo dentro del equipo. Entonces, yo creo que eso es lo que nos ha sacado a flote, que cada uno, la verdad, se rompe el alma dentro de la cancha y estamos haciendo el gran esfuerzo. Bueno, amigos, pues continuamos aquí en el partido de Alebríguez contra Cafeteleros y continuamos en MBM Deportes.